Las vuestras en Jerusalén temblaban de demor Ante aquella enorme multitud rodeando la ciudad Más ellos claman al Señor, la victoria comenzó Y el cielo viene a unirse al clamor de su oración Dilo a Dios, ven busca del Señor de Israel Dilo a Dios y rompe las cadenas de opresión De rodillas ve y mil batallas llanarán La victoria ya muy cerca está Dilo a Dios En foso de leones el profeta se encontró Parecía no haber solución, mas Daniel oró Así nosotros como él debemos ir a Dios Que el ruego hecho en humildad Él jamás desoirá Dilo a Dios, ven busca del Señor de Israel Dilo a Dios y rompe las cadenas de opresión De rodillas ve y mil batallas ganarás La victoria ya muy cerca está Dilo a Dios Si no escuchas que respuestas Vienen a tu corazón No olvides que a Dios contestó Ellos serán como tú Descansa solamente en Dios Él conoce tu aflicción Tu ruego al cielo Tu ruego alcanza el cielo La respuesta viene ya Dilo a Dios, ven busca del Señor de Israel Dilo a Dios y rompe la opresión De rodillas ve y mil batallas ganarás No hay mejor acción que descansar Y reposar en su poder La victoria ya muy cerca está Dilo a Dios Dilo a Dios Dilo a Dios Dilo a Dios Dilo a Dios